Un salvaje crimen como si una chiclayo, una mujer policía, fue asesinada. Y esto por su expareja, un agente también de Radio Patrulla. La escena era aterradora. Ropas tiradas, la cama desordenada y una inscripción en una pared que decía Te amo Karen. El escalofriante y último mensaje, hecho con la propia sangre de un policía, tras presuntamente acabar con la vida de su expareja y madre de su hijo de año y cuatro meses. La noche anterior, la suboficial Caterin Coronado Rojas, de 22 años, llegó a su casa de Chiclayo tras laborar en una comisaría de Trujillo. En su habitación se reunió con su pareja, el agente de Radio Patrulla, Fidel Coronado Barturén. Ambos habrían sostenido una acalorada discusión que terminó trágicamente. Lo ha ahorcado más que todo y lo ha asfixiado y ha fallecido. Él se ha cortado, como quien es decir que supuestamente tiene una gresca, pero en sí ella ya está muerta. Fidel Coronado se habría causado un profundo corte en la yugular, buscando quitarse la vida. La familia de la joven madre ingresó tras romper la puerta. Ambos fueron trasladados al hospital de la policía de Chiclayo. Sin embargo, ya era tarde para Caterin. Al parecer el crimen se debió a que la joven decidió denunciarlo por agresión. Él no tenía ningún impedimento de ingresar a la vivienda. La condición del sindicado feminicida de 27 años es grave. En medio del dolor, la familia de su expareja pedirá la tenencia del pequeño que ignora el trágico destino de su madre a manos del hombre que una vez dijo amarla.